se le sigue tensando la mandíbula tiene problemas y dolores en esta zona ya practicó algunos masajes vio nuestro vídeo anterior qué tal unos ejercicios vamos a hacer unos ejercicios para la mandíbula recuerde una cosa muy importante los músculos dominan todas las articulaciones hay que saber entrenarlos músculo que no se entrena músculo que se atrofia y articulación que se debilita de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos a quienes salud tv donde el movimiento es salud y la salud es vida bueno vamos a empezar a practicar los ejercicios de mandíbula espérame en la otra habitación en nuestro vídeo anterior vimos cómo relajar la mandíbula a través de unos simples masajes los masajes pueden tener diferentes niveles yo enseñé un masaje bien simple y bien sencillo ahora vamos a hacer entonces ejercicios para la mandíbula entonces es muy importante trabajar los músculos porque los músculos dominan las articulaciones como dije anteriormente comenzamos con la antepulsión y retropulsión de mandíbula sería llevar la mandíbula hacia atrás y hacia adelante mientras llevo la mandíbula hacia adelante voy a estirar la cervical hacia adelante y llevo la mandíbula hacia atrás y estiro la cervical hacia atrás cuando voy hacia adelante forma una curvatura y cuando voy hacia atrás rectificó curvatura rectificación curvatura rectificación rectificación puedo poner la cara de sorpresa porque recuerden que cuando ponemos la cara de sorpresa estamos estirando las fascias rectificó lo puedo hacer unas 10 veces los voy a hacer miran de hacia adelante rectificó rectificación Rápido rectificó 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 rectificación rectificó 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 mientras voy haciéndolo, voy rotando observen cómo se estiran los músculos, esta mano puedo agarrarme a la silla voy para el otro lado lo puedo hacer en diferentes direcciones, hacia arriba hacia arriba y rotando voy a sentir como ruidos, como depende de su edad, de su condición, voy a sentir un montón de ruido, entonces yo siempre agrego rotaciones a los movimientos ahora vamos a la lateropulsión, vamos a los movimientos laterales de la mandíbula yo no sé si escuchan el ruido pero yo en la medida que lo voy haciendo le voy agregando como trabajo de cervicales y a mí me suena por todo lado o sea que el movimiento de lateralidad o sea que el movimiento de lateralidad hago esto lo voy haciendo con vaivenes y voy agregando la cervical o sea que no sólo yo hago movimientos de lateralidad que es lo que más enseña sino además voy agregando movimientos de cervical y de cabeza y de tórax también en general todos estos ejercicios yo los voy incorporando hasta con los brazos y con los pies pero hoy vamos simplemente a hacerlos en una forma simple entonces vamos a tenemos hacia adelante y hacia atrás hacia un costado y hacia el otro entonces tenemos también lo que se llama el movimiento circular lateralidad, derecha, adelante, lateral izquierda, atrás vean como yo voy rotando con la cabeza y además haciendo la cara de sorpresa van a escuchar un montón de ruido depende de su condición y de su edad y de muchos factores entonces estos ejercicios nunca tienen que doler si en algún lugar el ejercicio duele hay que parar hay que dejar de hacerlo los ejercicios nunca tienen que doler y siempre tienen que ser hechos en forma lenta y controlada son algunos de los principios que siempre enseño no tiene que doler en forma lenta y en forma controlada y si le está gustando el vídeo póngale un me gusta recuerde compartir estos vídeos con todos aquellos que lo necesitan reenvíeselo a sus familiares a sus amigos bien ya hicimos hacia los costados hacia delante y atrás y en forma circular ahora vamos a abrir ustedes verán que yo siempre le agrego la cara de sorpresa a los ejercicios no es simplemente esto y hay un movimiento este movimiento de apertura también es un movimiento de estiramiento de los músculos más esteros y temporales que son los que cierran la mandíbula y si le interesa aprender cómo funcionan las articulaciones del cuerpo cómo cuidarlo qué hacer y qué no hacer yo les recomiendo firmemente que baje mi guía de vida les dejo el enlace a continuación bien en este ejercicio vamos a agarrar una pelotita esta pelotita es una pelotita de goma y la vamos a morder pero suavemente no es una cuestión de contraer porque ya el músculo está contracturado es simplemente para ejercer diferentes tipos de presiones voy a hacer como isométricos contraigo mantengo y aflojo contraigo mantengo y aflojo y tampoco vamos a morder la pelotita como para romperla a veces se puede utilizar un pañuelo pero lo importante acá es hacer contracciones controladas aflojo contraigo mantengo aflojo porque realmente los músculos masticadores ya de por sí están entrenados cada vez que comemos ahí vamos siento wow no 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 lo que fui haciendo es le voy poniendo diferentes niveles de aguante o sea muerdo mantengo por cinco tiempos diez tiempos 15 tiempos 20 tiempos y después aflojo un ejercicio interesante para practicar recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube apriete la campanita y síganos en el facebook y larga larga